Hola, yo soy Rio323 y en esta ocasión les traigo un nuevo video, les quiero revelar el arma secreta que ya muchos la conocerán, que son mis dragones eléctricos. Un ejercito que hace mucho, alguien recordará, no se me daba tan bien, lo estuve practicando muchísimo y yo creo que el día de hoy es una de mis dos estrategias favoritas y de las que más termino utilizando, no solo para farmear, sino que también para atacar en guerra. Estamos a mitad de liga de clanes, acaba de empezar el día número 3, así que vamos a hacer nuestros ataques, bueno, mi ataque del día de hoy. Pero antes quiero compartirles los dos plenos que me dicen, el pleno en el día número 1 y el pleno en el día número 2. Poco se habla, poco se habla de la fortaleza que tienen los dragones eléctricos en la mayoría de guerras, se les suele tener poca confianza, pero es que son una muy, muy buena opción, teniéndole tomada la medida a este crédito, pueden hacer bastantes, bastantes cosas. En este caso observar que, lo de siempre, reyes por un lateral, que se quiten ahí sobre todo un antiedro, que se quiten ahí bastantes defensas, sin sufrir mucho por un castillo del clan. Y en este caso, vean que los dragones eléctricos entraron ahí fuertes, con dos rabias, con la vida y sentinela, y llegaron hasta el centro. Con ese centro lleno de rabias, lleno de congelaciones, neutralizando esa catapulta, neutralizando el ayuntamiento, la inferna era único, pues logré conseguir este bonito pleno. Vean que el antiedro de arriba, pues me lo terminó quitando también con el arroja piedras, que se terminó yendo hacia la derecha, y pues al final tenía algo de peligro, tenía este antiedro, pero realmente, pues a ver, los dragones eléctricos ya estaban casi que muriéndose, así que decidí tirar mi luchadora frente a mi reina, sobre todo para que apoyara a esos dos dragones eléctricos que había por ahí, pero también para que llegara rápido a matar al antiedro, y de que mi reina conservara la habilidad, ya que el rey había muerto, ya que no tenía tanqueo. Y pues en este caso, pues a ver, ese inferno, pues estaba ahí a 60% de vida, pero que vean ahí, casi que con el puro golpe de la habilidad de la luchadora terminé eliminándola, y pues era cosa de celebrar el pleno, pleno rapidito. ¿Cuánto tiempo tardó el ataque? Tardó un minuto con 15 segundos. Vean la rapidez también que tiene este ejército, y ahí lo ven. A primeras no era una aldea que parecía fácil con dragones eléctricos, pero entrando fuerte, entrando bien, pues conseguía el pleno, como ya vieron. Luego en el día número dos, pues bueno, bueno, el rival decidió no atacarme, se quedó dormido el Alishar, se quedó dormido, o me tuvo miedo la base, quién sabe. Pero a ver, yo le hice pleno a la aldea número 5. Oye, día 1 atacé a la 5, o qué? Ah, no, atacé a la 10. Dije yo, dos días seguidos atacando el mismo número, pero no. Atacé a la 5, luego atacé a la... no, atacé a la 10, y luego atacé a la 5. Vean, esta aldea, otra vez de primeras, yo creo que no parece tan factible para atacar con dragones eléctricos, pero es que... observé algo, observé algo, y es que no había mucho daño por el ayuntamiento, y que mis dragones eléctricos lograron hacer bastante, bastante destrozo, y además observé también un error en la aldea, era que esta catapulta está en rango de mi reina, así que mi reina arquera desde fuera puede llegar a eliminármela, así que, pues, con lo que hice, tiré mis reyes por acá arribita, que se fueran a matar este antihéreo, esta catapulta, y sobre todo este otro antihéreo. Ahí estoy quitando dos defensas importantes para los dragones eléctricos, y observar que, bueno, los reyes por donde van a estar, por el lateral que van a estar, el castillo del clan no les va a fastidiar nada, así que era cosa de, pues, era cosa de entrar fuerte, entrar fuerte y estar neutralizando el daño. En este caso, los sopladores no me iban a fastidiar por donde estoy entrando, observen eso. Lo que me puede fastidiar en el centro es, pues, el castillo del clan, esta reina, la catapulta, y lo que viene siendo este ayuntamiento, porque, a ver, dos antihéreos me los va a eliminar mis reyes, otro antihéreo me lo va a eliminar, ¿qué me va a eliminar ese antihéreo? Pues, mi arrojapiras, mi tanqueo, mis globos, mi entrada fuerte, y es justo lo que pasó, vean ahí. Por eso tiro la rara encima de ese antihéreo para eliminármelo, por eso tiro la otra rara ahí para quitarme esta torre infernal, lo único, lo más rápido posible, y, pues, aquí era cosa de tirar el veneno ahí a los super esbirros. Aquí vean que me puse nervioso, gasté esa congelación pensando que la cazadora me iba a ser un hijo, pero, pues, bueno, yo no contaba con esto, ¿no?, que el búho muy inteligentemente se dio la vuelta y fue a defender ahí al sentinel, así que, pues, bueno, ese hielo fue desperdiciado, pero más que nada fue por precaución. Y en este caso observar que, pues, bueno, el ayuntamiento se terminó activando con el rebote ahí que tenían los cedrax, neutralicé el ayuntamiento, neutralicé el centro, y, pues, esto ya era pleno, esto ya era pleno porque, vean ahí mis reyes, rey y reina con habilidad, me están quitando ahí la catapulta y me van a quitar ese antihéreo, ya no queda aldea, las dos infernos que quedan están en multiobjetivos, si hubiera un inferno en único, pues, ahí se me complicaba más porque era un inferno que le pegaba a mis reyes muy duro y le pegaba a mis dragones eléctricos y a mi luchadora, pero no fue el caso, así que, pues, vean los sobrados que terminó quedando el ataque. Repito, a primeras yo vi la aldea ayer, de hecho, como un día antes de atacarla, no, esta aldea me ataque en la mañana, ayer yo vi la aldea y no se me hizo tan cómoda para atacar con dragones eléctricos, me fui a dormir y al despertar vi que quedaba solo esta aldea, y luego dije, oye, creo, creo que puede caer con dragones eléctricos y, pues, ya lo están viendo, no, terminó cayendo, ¿cuántos me sobraron? Me sobraron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuento, siete, creo que son siete, creo que son siete dragones eléctricos con vida de ocho, de ocho que tiré, a ver, dos, cuatro, son seis o siete, bueno, no los terminé de contar bien, pero, a ver, son un montón de dragones eléctricos con vida, así que, pues, bueno, ahí está el pleno, bastante, bastante sobrado, y acá el día voy a atacar, voy a atacar al día número, número siete, y, pues, a ver, les platico la idea, pero, realmente, a ver, es un ataque, es un ataque veloz, vamos a ver si me termina resultando, vean que está el día ya, por lo menos, de primeras, si se observa claramente que es muy sencilla para dragones eléctricos, por lo menos en cuanto a que están todos los edificios muy juntos, que se le va a sacar mucho valor al rebote, pero, ahora, la pregunta es, ¿por dónde vas a entrar, Río? Observar los sopladores, los sopladores apuntan hacia la izquierda, están apuntando, a ver si lo, ahí está, apunta hacia abajo, hacia la izquierda y hacia arriba, aquí, pues, hay que tener en cuenta eso, ¿no? El soplador no te fastidie tanto, observar el castillo del clan, porque es importante para ver dónde vamos a tirar nuestros reyes, y observar los antihéreos, en este caso, yo he tomado la decisión de entrar por esta zona de acá arriba, ¿por qué? Porque quiero tirar mi rey y mi reina por aquí, que me maten este antihéreo, que me maten la reina enemiga, y que mi reina venga bajando y me mate este otro antihéreo, esa es mi idea, entrar rápido también con los Cedrax para quitarme el águila, para quitarme el castillo, y, pues, voy a entrar tanqueando esa defensa aérea, ¿no? con la piel, el sentinel y con los globos, la idea, pues, es que todo entra así, el centro bastante fuerte, bastante bueno, el soplador que me va a fastidiar es este, pero no creo que me fastidie tanto, porque tengo ahí rebote, rebote potente ahí en este almacén, así que debería quitarme ese soplador rápido, y, pues, el último antihéreo que queda, la luchadora, tengo ahí mi propia luchadora para quitarme todo esto, así que, pues, confío en eso, confío en que el ataque va a acabar muy bien, así que, pues, vamos a darle, no hay tiempo que esperar, no hay tiempo que perder, más bien, a ver, observemos, observemos la skill que tenemos, tenemos así un globo, el E-Drag, esto así, y se viene la barrerita, viene OP de dragones eléctricos, así, ¿por qué, por qué siempre dan la habilidad del sentinela al principio, Río? Me preguntan mucho, pues, porque, preferible que los globos esos, te entren hasta el centro a tanquearte todo, así, así los E-Drags no sufren tanto daño de minas negras en el centro, ¿sabes? Más que nada, más que nada por eso, a ver, confiamos ahí el ayuntamiento, la rabia la tenemos por allá, voy a dejar que ese E-Drag muera con la torre infernal, confiamos aquí de nuevo, uy, se me olvidó tirar el rey, tirar el rey, vale, 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 uy, bueno, ese hielo que no hacía falta, pero ya lo hemos tirado, ¿qué le vamos a hacer? Congelamos ahí el inferno, cae la luchadora, si cae el rey bárbaro, si cae el rey bárbaro con mi rey, ya debería ser, uy, se trago esto, se trago esto, pero esto es pleno, esto es pleno, están viéndolo, están viéndolo, mucho rebote, falle ahí algunas congelaciones, y bueno, no pasó lo que tenía que pasar, que el rey me tanqueara a mi reina, pero ahí tenemos, ¿no?, la luchadora, luchadora con vida, el soplador, vean que me estuvo fastidiando bastante, pero en algunos casos me estuvo ayudando porque alejaba a mis dragones eléctricos del inferno único por ahí, así que, pues no me quejo, no me quejo, y aquí lo tienen, ¿no?, 3 de 3 en Liga de Clanes con dragones eléctricos, ¿cuál es mi arma secreta? Esta, esta, esta es mi arma secreta, y ahí lo tenemos, otro pleno rápido, me sobra 1 minuto con 30 segundos, y ahí lo tenemos, 3 estrellitas que conseguimos, ahí vamos, ¿no?, apoyando, apoyando el equipo, vamos ahí primeros de momento, en maestros 1, y pues nada, gente, ahí está mi estrategia, los dragones eléctricos, espero les sirve, espero les guste, tienen muchos videitos aquí en el canal atacando con dragones eléctricos, por si es la primera vez que me ven a atacar con ellos, pues yo creo que al final les dejo, por aquí arribita, por no sé dónde, les dejo un videito atacando con dragones eléctricos, por si se quedaron con ganas de más, así que nada, gente, espero les haya gustado este video, les recuerdo que pueden apoyarme usando el código RIGO aquí en Más Ajustes, importante que me apoyen por ahí, cualquier compra de GEMAS Pase de Oro, ya saben, ¿no?, apoyar ahí con el código RIGO, también pueden suscribirse al canal, dejar su me gusta, compartir, y decirme en los comentarios qué les ha parecido esto, espero les haya gustado, yo me despido, nos vemos.